Yeah, let's go bitch, let's, let's, let's go bitch Check it out, listen, check it out, listen Ey, ey, check, 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 una vica, solo se la clica Y ambos, ey, ey, after Kingman, yeah, punto rojo session Ey, ey, check, check, para mí una vida mala, la vida es buena Quemar mucha marihuana, yo tengo relax Que critiquen lo que yo haga, no es mi problema Yo estoy tranquilo en mi cama, con varias nenas Esa nena sí que lo sabemos ver, no es santa pero es fina Y anda vestida a Chanel, ey, ey Me comenzó a seguir recién, me vio entrando a la party con Campari Mary J, man, y yo sé que tengo un flow bueno Bótame otro beat que te saco un hit nuevo Dame billete de mil que eso sí quiero Así estoy muy feliz, sé que me cumplí el sueño Y para los haters que me miran mal, yo no soy diferente, sigo siendo igual Lo mejor es de siempre serles in the house Grabando sus hitones para despegar, ey Me genera gracia que no me conocen Pero escucha mis temas en su alta pose Qué lindo que tus cremas suenan en cualquier coche Qué feo que tu nena sea mía esta noche Me genera gracia que no me conocen Pero escucha mis temas en su alta pose Qué lindo que tus cremas suenan en cualquier coche Qué feo que tu nena sea mía esta noche Ey, para mí una vida mala es la buena vida Con varios culos encima Con varios heads de maría Y para mí una vida mala es una buena vida Con varios culos encima Con varios heads de maría Ey, con varios heads de maría Varios heads de maría Varios heads de maría Ey, con varios heads de maría Y varios culos encima Ey, se jodieron ya me bajé Toma el poro y no tire el coro La boya ronca pa' que module los tonos Por más que llames ya no atiendo el fondo Aquí no hay balas de plata, hay balas de plomo Lo veo lento, ya tengo estudiado el libreto Leyendo de revés al alfabeto Aunque soy discreto Por más que le duela Ya están a capela Más que ustedes represento Un buen espumante Se pinta en el desayuno Con un buen pino que no manda hasta Neptuno La pongo en cuatro ruedas como un auto Ella sigue conmigo Porque vos sos el barato Estampilla de Benjamín A tus dos fecas que nos dicen que toman lim Míreme un trago que parece un botiquín No más patillas porque ya estoy medio patín Dale baby, que pinta el descontrol Mucho piel y mucho alcohol Mucho humo bebidor Baby En la pista soy veloz Soy el fucking young boss Junto con Navica Fumando no ente blanco Para mí una vida es mala La vida es buena Quemar mucha marihuana Y atrame un relax Que critiquen lo que yo haga No es mi problema Yo estoy tranquilo en mi cama Con varias nenas Para mí una vida es mala La vida es buena Quemar mucha marihuana Y atrame un relax Que critiquen lo que yo haga No es mi problema Yo estoy tranquilo en mi cama Con varias nenas ¿Qué pasó allá en Navica? No sé, creo que rompimos una par y ya fue No sé, creo que rompimos una par y ya fue No sé, creo que rompimos una par y ya fue No sé, creo que rompimos una par y ya fue No sé, creo que rompimos una par y ya fue No sé, creo que rompimos una par y ya fue No sé, creo que rompimos una par y ya fue No sé, creo que rompimos una par y ya fue No sé, creo que rompimos una par y ya fue